Una forma novedosa de obtener el sabor de las hierbas y aumentar la longevidad del aceite de oliva es congelarlo. Hoy vamos a aprender con Tatiana Pérez cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Tatiana y estoy aquí nuevamente acompañándolos con estos tips prácticos y fáciles de cocina. Hoy tengo un uso extra para nuestras cubetas de hielo. Vamos a hacer unos cubitos saborizados con nuestras hierbas aromáticas que nos van a agilizar nuestros procesos en cocina. Entonces súper fácil, necesito aceite de oliva y hierbas aromáticas. ¿Qué me permite eso? Llegar a la casa, asar una carnita, pongo mi cubito de hielo saborizado, de hielo no, de aceite de oliva saborizado y tenemos unos aliños perfectos y listos. Pongo un poquito de aceite, agrego las hierbitas a gusto, puede ser cilantro, perejil, yo aquí tengo tomillo, romero, orégano, laurel. Inclusive ya estas las tengo secas, pero cuando las tienen frescas es un método muy práctico y fácil de conservación. Agrego aromáticas a gusto, cubro con aceite, inclusive le pueden agregar granitos de sal rosada, pimienta, es como unos cubos de sabor. Los conservo así, los tengo en casa refrigerados y a la hora de cocinar es únicamente agregar el cubito de aceite de oliva.